¡Buenas noches! Los saluda Josefina Townsend. Bienvenidos a TV Perú Mundo. Hoy viernes nos acompaña Francisco Belaúnde. Francisco, ¿cómo estás? Como estamos en Estados Unidos, el presidente de ese país, Donald Trump, anunció hoy la modificación del acuerdo alcanzado por la administración de Barack Obama y Cuba. Desde Miami, Trump denunció que el acuerdo firmado por su antecesor no ayuda a los cubanos y enriquece al régimen. Donald Trump ha revertido la histórica apertura hacia Cuba lograda en 2014 durante la gestión del demócrata Barack Obama. Ellos hicieron un trato con un gobierno que disemina la violencia y la inestabilidad en la región. Ellos lucharon por todo y nosotros simplemente no luchamos lo suficiente. Estos días han terminado. Ahora tenemos las cartas. La flexibilización de restricciones en viajes y comercio de la administración anterior no ayuda al pueblo cubano, solo enriquece al régimen. La postura de Trump es de lucha contra la opresión comunista que mantiene la isla, citando las numerosas violaciones de derechos humanos que se cometen en el país gobernado por Raúl Castro. No vamos a levantar las sanciones al régimen cubano hasta que todos los prisioneros políticos sean liberados, se respete la libertad de reunión y de expresión, se legalicen todos los partidos políticos y se programen elecciones libres e internacionalmente supervisadas. Con la firma de estas directivas, Trump dispuso reforzar las restricciones de viaje de estadounidenses a la isla y prohíbe los viajes individuales bajo la categoría persona a persona que permitió el gobierno de Obama. Además, seguirá el embargo económico impuesto hace más de 50 años. No obstante, permitirá a los ciudadanos y entidades estadounidenses que desarrollen lazos económicos con el sector privado y emergente de Cuba. El republicano también ha dejado algunos cambios aplicados por Obama, incluida la reapertura de la embajada de los Estados Unidos en La Habana. El diario Granma de Cuba citó reacciones en redes sociales que aseguran que el discurso de Trump representa un regreso a las dinámicas de la Guerra Fría que terminó en diciembre de 2014. Para el medio comunista, el presidente de los Estados Unidos está bajo la influencia de unos pocos legisladores de origen cubano que han usado artimañas políticas y chantajes para secuestrar la política hacia Cuba y llevarla a una dirección contraria a la de la mayoría de los estadounidenses. Bueno, este anuncio era desesperado, el de Donald Trump con respecto a Cuba y el acuerdo al que había llegado Barack Obama, pero había sido un tema de su campaña. Y bueno, va en la línea a tratar de desmantelar lo que se llama el legado de su antecesor Barack Obama, como el caso de Obama-Kirk, que no lo ha podido hacer aún. Y en el caso de Cuba, ¿qué lo ha intentado hacer? Ha sido más el discurso quizás que lo que está sucediendo en la práctica, ¿no? Porque es una revocatoria parcial. Sigue la embajada, siguen las relaciones de Washington con la Habana diplomática restauradas por Barack Obama, siguen pudiendo enviar remesas hacia la isla los cubanos americanos o quienes tengan familiares. Se continúan los vuelos comerciales, continúan los cruceros y los inversores que habían comenzado a invertir en la Habana, esto no se va a detener. Entonces, claro, se va a demorar, hay mayores restricciones en el turismo, pero no ha sido una vuelta por completo al pasado, ¿no? No, efectivamente, incluso por presiones de propios, digamos, empresarios norteamericanos que ya estaban metidos ahí, algunos republicanos incluso presionaron para que no hubiera una reversión total. En realidad lo que concierne es sobre todo, pero sí va a generar algunos problemas, por ejemplo, para, digamos, va a ser más complicado viajar, porque antes se podía viajar individualmente, ahora van a tener que pasar los norteamericanos por operadores de turismo, no van a tener que viajar en grupo y eso implica mayores costos. Después, por otro lado, no van a poder ir a hoteles y hacer negocios, o en todo caso a restaurantes o lo que fuere, de empresas que pertenecen a los militares. Esa es la gran mayoría del sector turismo. Exactamente, gran parte de la economía cubana está manejada por los militares, incluyendo el sector turismo. Tampoco va a ser más difícil este sistema de Airbnb, lo que te permite efectivamente alquilar una casa en un lugar. Bacaterik pasa primero por un operador de turismo que normalmente te lleva a un hotel, no hace conexión con estos sistemas. Entonces, va a generar algún tipo de incomodidad eventualmente. Se calcula que el año pasado habían viajado 614 mil norteamericanos a Estados Unidos, de lo cual es más o menos la mitad eran cubanos norteamericanos y la otra mitad norteamericanos únicamente. Va a haber seguramente una restricción. Contrariamente a lo que dice Donald Trump, esto va a afectar mucho a los pequeños comercios cubanos que viven, que han estado viviendo a partir de este flujo de, digamos, norteamericanos. Pero como dices, en realidad es una medida, es un retroceso parcial, ¿no? Va a tener sus efectos, pero es parcial. Y más bien parece que en ese momento en que está en una situación complicada por el tema de la investigación sobre la participación rusa en su campaña, es apelar a una base que tiene, ¿no? Y sobre todo un senador importante como es Marco Rubio, que está en el Comité de Inteligencia, que Marco Rubio sí ha estado permanentemente en contra de esa apertura de Barack Obama. Entonces es una política internacional marcada en realidad por la política doméstica, ¿no? Pero en el caso de Cuba, y se ha referido sobre todo al tema de los derechos humanos, con razón, creo yo, pero no tiene esa misma manera de evaluar las cosas cuando se trata de Arabia Saudita. Exactamente. ¿No? Arabia Saudita, no hay ningún problema, les vende armas. Claro, es la hipocresía de siempre, ¿no? O reunirse con Rodrigo Duterte, el presidente de Filipinas. Exactamente, ¿no? Sí, pues en realidad lo que pasa es que él quiere aparecer como que está, está, digamos, cumpliendo sus promesas, ¿no? Aunque sea de manera simbólica o parcial, ¿no? Sí, bueno, es importante tener el apoyo de, no solamente de Díaz Valar, que es otro congresista de origen cubano, el apoyo también de Marco Rubio, ahora, sobre todo, si es como vamos a comentar luego más adelante, si es que está realmente investigado por este caso, ¿no? Por el caso de Rusia. Las medidas anunciadas por Trump este viernes han preocupado a los cubanos en tránsito de Miami a Cuba, así como a los mismos habitantes de la isla. Escuchemos. Me preocupa el hecho de que en Cuba no vaya a llegar más turismo de Estados Unidos, no por la economía del gobierno de Cuba, sino por la economía del pueblo de Cuba. Las palabras de Trump sencillamente me parecen un poco ambigüas, porque por un lado él dice que quiere lo mejor para el pueblo cubano recrudeciendo el bloqueo, y por otro lado, no, no, vaya, no entiendo. Si quieren lo mejor para el pueblo cubano, los dos gobiernos, tanto el cubano como el norteamericano, tienen que buscar lo mejor para el pueblo cubano. Las cosas en común que existen entre los dos, porque las familias son las que se afectan. Es evidentemente un retrasocio muy grande. ha usado... ha traído a colación como muchos elementos que el presidente Obama ya había como dejado atrás, y definitivamente se siente como un enorme retroceso entre la relación entre Cuba y Estados Unidos. Los jóvenes, pues... realmente hay que ver qué pasa en estos días, pero... ahora mismo creo que... creo que es como volver a la Guerra Fría. Bueno, y el senador Rubio ha teteado, ¿no? Los estadounidenses que viajen a Cuba pueden quedarse y gastar con cualquier empresa que no esté vinculada a los militares en la isla. Depende ahora del gobierno de Castro a quien permite que sea beneficiado. Bueno, de hecho, ya hay un hotel Sheraton en La Habana, ¿no? Sheraton by Five Four Points, que ya está construido, ¿no? Sí, ese puede ser funcional. Pero no pueden ir los americanos, los estadounidenses. ¿En ese hotel? Es un hotel que depende del sistema militar de las empresas... Claro, si pertenece... Está bajo este paraguas de la empresa cubana. Lo que pasa es que hay muchas cosas todavía no precisadas. Ha salido este anuncio y hay algunas dudas sobre exactamente cuál es el alcance exacto. Y claro, ¿qué pasa con este hotel, efectivamente, que tú mencionas? Ahí entiendo que hay dudas exactamente sobre qué puede pasar. No está muy claro el tema. Ahora, dicen también otros que eventualmente lo que va a hacer el gobierno cubano es traspasar partes de estos hoteles y negocios que están en manos de los militares, pasarlos eventualmente a ministerios. Entonces, ya no estarían en manos de los militares. Pero sigue siendo el Estado cubano. Claro, pero no son militares. Pero no son militares. Que aparentemente es lo que, digamos, lo que la norma que ha dado, digamos, Donald Trump está referido específicamente a la economía en manos de los militares. Así que, bueno, eso es una cosa que se están diciendo. Una vez más, todavía ha salido esta norma y hay dudas, van a tener que ser de alguna forma aclaradas por el gobierno norteamericano. El retroceso anunciado por Donald Trump golpeará directamente al turismo en Cuba, sector que se revitalizó con la hasta hoy creciente afluencia de visitantes estadounidenses a la isla. La apertura de Obama hacia Cuba y el deshielo progresivo entre ambos países ha inundado la isla de turistas estadounidenses. En 2016 pasaron por allí cerca de 285.000, un 74% más que el año anterior. Este boom de visitantes sin duda contribuye a que la isla vaya a superar los 4 millones de turistas recibidos en 2016. El 25% de los clientes de nuestro racismo son americanos, debido a su poder. Se dice que los americanos son los reyes del mundo. Ahora, si Trump decide retirar esos ingresos a Cuba mediante el turismo, ¿me entiende? Sería un caos. Los cubanos que, por ejemplo, tienen una propiedad usan Airbnb para aprovechar la ligera apertura económica del régimen. El turismo es de lejos el sector más dinámico de la economía del país y Cuba quiere usar su impulso para dinamizar otros menos competitivos. Los estadounidenses, por su parte, están encantados con la apertura y apoyan masivamente este embargo suave a Cuba. Si el presidente quiere hacer cambios en acuerdos comerciales, en políticas turísticas o en cualquier política que afecte a los viajes de los estadounidenses a Cuba y la transferencia de información, bienes, conocimiento, música, dinero, sería un gran error. La facilidad para viajar a Cuba desde Estados Unidos depende del presidente y Donald Trump tiene un estilo diametralmente opuesto a Obama. Ante la incertidumbre, los cubanos tiran de su carácter y el paciente moldeado por años de restricciones. Estén los americanos o no estén los americanos, esté Trump o no Trump, somos cubanos, el cubano siempre va a hacer música. Esta semana un grupo de 55 mujeres empresarias cubanas le había enviado una carta abierta de Ivanka Trump, hija y asesora del presidente de los Estados Unidos, para pedirle a su padre que no tome decisiones tan drásticas contra Cuba, recordando en el mensaje los efectos positivos sobre el sector privado y las mejoras en el turismo y las telecomunicaciones desde que se restablecieron las relaciones durante la administración Obama. El sector privado como tal ha tenido un espacio, se ha ampliado un poquitico más su espectro, su diapasión de posibilidades de negocio, primero por la presencia de productos norteamericanos aquí, de servicios norteamericanos, el flujo del turismo americano que ha venido aquí y el intercambio, mejora mucho las condiciones de vida, el estilo de vida y la economía personal de los negocios privados. O sea, que una afectación o un cambio de política, un cambio de medida o un bloqueo de alguna manera a lo que se ha venido ya desarrollando afectaría no directamente el gobierno, sino la familia cubana. Y uno de los temas que también era importante en el momento del acercamiento con Cuba a la hora de reanudar relaciones diplomáticas en la época de Obama era que los cubanos tuvieran acceso a Internet, a Wi-Fi. Entonces, eso parece que sí se mantiene. La idea es un poco que con el acceso, con la información, se puede ir democratizando una sociedad. Eso, al parecer, por lo que he visto, se mantendría, como también los acuerdos entre compañías de celulares estadounidenses con la compañía estatal cubana. Exactamente. Y antes de viajar a Miami, el presidente Donald Trump tuiteó nuevamente sobre el Russiagate y sus logros de gobierno en algo que la prensa ha calificado un Twitter storm o una tormenta de tweets. Veamos. Después de siete meses de investigaciones y audiencias de comités sobre mi colusión con los rusos, nadie ha sido capaz de mostrar alguna prueba triste. Los medios de noticias falsas odian cuando uso lo que ahora son mis muy poderosos medios sociales. Más de 100 millones de personas. Puedo darles la vuelta. A pesar de la caza de brujas falsas en Estados Unidos, los números sobre economía y trabajo son grandes. Las regulaciones van abajo, el trabajo y el entusiasmo van hacia arriba. Estoy siendo investigado por despedir al director del FBI, por el hombre que me dijo que despidiera al director del FBI, caza de brujas. Este fue el primero, que algunos interpretaron como que estaba de esa manera tácitamente, aceptando que está siendo parte de la investigación del fiscal especial Müller por los vínculos de Rusia con su campaña. Ahora, está hablando del director del FBI, el hombre que le dijo que lo despidiera, pero que es el fiscal alterno. Pero el director, o Comi, en todo caso, no es el mismo que lo está investigando, si es que realmente lo está investigando, lo está investigando el fiscal especial. Ya no está Comi, tampoco... No, así es. Es una... Claro, lo que pasa es que Rosenstein, que es efectivamente el que vendría a ser el... El fiscal subalterno, digamos, el adjunto, subsecretario. Si quiere, ¿no? Este fue el que efectivamente, porque Sessions se abstuvo de intervenir en esto por... Por mentir. Claro, porque el mismo de alguna forma está implicado. Entonces, fue ese Rosenstein que nombró efectivamente a Müller para hacer la investigación. Efectivamente, no es Rosenstein el que está investigando, es Müller. Entonces, bueno, ese es un... está un poco impreciso su tuit, ¿no? Además, sí va a dar un discurso sobre política exterior que era importante el tema de Cuba porque lo fue durante su campaña, lo era para su base, el sector de Florida que votó por él. Bueno, con estos tuits dispersa también la atención, ¿no? Bueno, lo que pasa es que él es una persona dispersa, ¿no? Pasamos a Venezuela. Hoy, la represión contra las protestas contra la Asamblea Constituyente fueron en la ciudad de Maracaibo. En el plano político, también, en el plano político, el defensor del pueblo acusó a la fiscal general, Luis Ortega, de haber participado en la elección de los magistrados a los que ahora busca destituir. Las consecuencias de la represión policial contra las protestas antigubernamentales alcanzaron a este colegio en la ciudad de Maracaibo, donde alumnos y profesores tuvieron que ser evacuados ante los gases lacrimógenos que ingresaron al recinto. Y es que, desde temprano, miembros de la policía y la Guardia Nacional Bolivariana salieron a las calles del estado de Zulia para dispersar a los manifestantes que se dirigían en una nueva marcha al Palacio de Justicia en rechazo a la convocatoria de la Asamblea Constituyente. Una iniciativa del presidente Nicolás Maduro que cada día genera más fisuras al interior del oficialismo. Esta vez, el defensor del pueblo, Tarek William Zapp, presentó pruebas de que la fiscal Luisa Ortega sí tenía conocimiento y hasta participó de las reuniones para elegir a la cúpula del Poder Judicial, grupo de magistrados al que ahora Ortega Díaz busca revocar por haber sido elegidos de forma irregular. Sí hubo una convocatoria a una reunión para tratar el tema. Proceso de preselección de los candidatos o candidatas a magistrados o magistradas. Testigos, hacemos medios de prueba. Está de testigo el ciudadano Contralor General de la República y mi persona de que efectivamente la ciudadana Fiscal General de la República asistió el día 16 de diciembre del año 2015. En respuesta, la oposición introdujo una demanda ante el Ministerio Público contra el Defensor del Pueblo y el Contralor de la República por delitos de falsificación de documentos en la designación de los magistrados. Casi en paralelo, los homenajes a las víctimas de la violencia en las protestas continúan. Este viernes, el Consejo del Municipio de Chacao nombró a Neomar Lander como hijo ilustre de Chacao. Se supo además que se estarían realizando las gestiones para rebautizar con su nombre el túnel donde murió el adolescente. Y ayer comentábamos que la fiscal general Luisa Ortega había interpuesto otros recursos en total, han sido cinco los que ha interpuesto contra la convocatoria a la Asamblea Constituyente, recursos contra los decretos de Maduro y también contra las decisiones del Tribunal Electoral. El Tribunal Superior de Justicia decidió que no habrá antejuicio de mérito contra magistrados. La sala plena consideró inoficioso pronunciarse con respecto a la solicitud de amparo cautelar y subsiente medida cautelar innominada de suspensión de efectos solicitada dado el pronunciamiento emitido. Bueno, le dicen no a la fiscal, algo que realmente nos sorprende, ¿no? Sí, claro. Ahora vamos a ver si es que ponen en ejecución su amenaza de eventualmente procesarla y, como se llama, llevarla a la cárcel, ¿no? O pueden esperar hasta julio que se convoque y se instale la constituyente y entonces la constituyente la retira de su puesto. Claro, también, también, efectivamente. Donald Trump ha planteado una inusual propuesta para buscar una solución a la crisis venezolana a través de John Spicer, portavoz de la Casa Blanca. El presidente estadounidense anunció que ha designado a Rex Tillerson, secretario de Estado, para dirigir el debate en Venezuela y hallar una solución. El presidente sigue enormemente preocupado sobre la situación que enfrenta el pueblo de Venezuela y ha instruido al secretario Tillerson a colaborar con los países de la región para que avancen las discusiones sobre Venezuela en este encuentro. Destacó Spicer en referencia a la próxima reunión de la Asamblea General de la OEA que se realizará en Cancún, México, del 19 al 21 de este mes. Bueno, Tillerson conoce Venezuela, ¿no? Como jefe, CEO de ExxonMobil, la compañía de petroleros estuvo en Venezuela y además le tocó un momento complicado porque Hugo Chávez quiso, le dijo a las petroleras extranjeras, ¿no? Que si se quedaban en el país tienen que formar empresas mixtas con el Estado venezolano. Gran parte de ellas aceptó, ExxonMobil no aceptó. Claro, así es. Entonces, sí, como dices, claro, por el petróleo tiene conocimiento. Vamos a ver si es que efectivamente cómo se da ese debate, ¿no? Si es que se da efectivamente con presencia de Tillerson, ¿no? Este, pero toman las cifras, o sea, finalmente es una cuestión de números, ¿no? Porque Tillerson podría decir muchas cosas, pero a la hora a la hora pesan los votos de los países caribeños que todavía siguen apoyando a Venezuela, pesan igual que el voto de los norteamericanos. Entonces, puede ser un gesto, pero eso no quiere decir que vaya a variar un poco la, necesariamente, la relación de fuerzas, ¿no? El Tribunal Supremo de Justicia ordenó suspender la proyección de la película El Inca, seguimos en Venezuela, tanto en la sala de cine como en cualquier otro espacio audiovisual o impreso. La justicia venezolana considera que esta producción es perjudicial para los adolescentes involucrados en ella, pues vulnera los derechos al honor, la vida privada e intimidad. Sin embargo, para Ignacio Castillo Cotín, director del film, la decisión judicial tendría un fondo político. El Inca narra la vida del fallecido campeón mundial de boxeo Edwin Antonio Valero, considerado un ícono del proceso revolucionario por su cercanía con el expresidente Hugo Chávez, cuyo rostro llevaba tatuado en el pecho. La historia incluye sus problemas con las drogas y denuncias por violencia de género contra el púgil que acabó con su vida en la cárcel en el 2010, donde purgaba condena por matar a su esposa. Se va a joder en la vida por el buraco. El equipo mío, no se me desapegue. No se me desapegue. No se me desapegue. No se me desapegue. El vocero del Estado cubano, del gobierno cubano, ya tiene una respuesta al anuncio de Donald Trump. Bueno, es bastante larga y acaba de salir, lo podemos comentar quizás más adelante, pero para dar una idea, dice, declaración del gobierno revolucionario, cualquier estrategia dirigida a cambiar el sistema político, económico y social en Cuba, ya sea la que pretenda lograrlo a través de presiones e imposiciones o empleando métodos más sutiles, estará condenada al fracaso. Llama un discurso cargado de retórica hostil que rememoró los tiempos de la confrontación abierta con nuestro país, pronunciado en el Teatro de Miami, que lleva además el nombre de una de las personas que participaron en la Bahía de Cochinos. es una de las cuestiones simbólicas a las que ha apelado Donald Trump también en el momento de dar su discurso sobre Cuba. Bueno, lo tendremos que leer después para poder comentarlo en profundo y un poco más de información. Acaba de salir. Una pausa y al volver. dudas sobre si murió o no el líder del Estado del Cabecilla, el Estado Islámico en un bombardeo ruso además. Daminificados claman justicia en Londres. Rusia había asegurado inicialmente que había acabado con el líder de la organización yihadista Estado Islámico Abu Bakr al-Baghdadi. El Ministerio de Defensa ruso informó que al-Baghdadi murió en un bombardeo en las afueras de la localidad siria de Raqqa aunque la canciller rusa señala que la información aún no está confirmada al 100%. El llamado califato del Estado Islámico está a pocos días de cumplir tres años de su autoproclamación y su líder probablemente haya muerto entre el 27 y 28 de mayo pasado durante un ataque de Rusia. De acuerdo con el Ministerio de Defensa de este país las autoridades aún siguen comprobando los resultados de la ofensiva aérea cerca de la ciudad de Raqqa en la que pudo haber muerto Abu Bakr al-Baghdadi el cabecilla de la organización terrorista más peligrosa del mundo. Según Moscú el ataque empezó apenas las fuerzas aliadas al régimen de Bashar al-Assad supieron de una reunión de líderes de ISIS pese a que el canciller ruso Serguéi Lavrov admitió que no están 100% seguros de que entre las víctimas esté al-Baghdadi la experiencia ha sido que esas estructuras han restablecido sus capacidades operativas y siguen activas si hablamos del Estado Islámico Al-Qaeda y tantas otras encarnaciones Esta no es la primera vez que se da por muerto a al-Baghdadi La última prueba de vida del líder terrorista apareció en noviembre de 2016 en un mensaje de audio Tanto Estados Unidos como las fuerzas kurdos sirias han asegurado no tener información para confirmar la eliminación del jefe yihadista Bueno, todavía no queda muy claro inicialmente en la mañana muy temprano en la mañana se afirmaba que era casi un hecho que había muerto pero ni Estados Unidos ni la misma cancillería rusa lo confirman este Raqqa la capital como le dicen de facto del Estado Islámico Sí, y aparentemente el bombardeo habría ocurrido al sur de Raqqa habría habido una reunión lo curioso es que el bombardeo fue hace dos semanas se ha demorado en darse esta noticia que todavía está por confirmarse el Pentágono también ha dicho que no tiene ningún elemento que le pueda permitir confirmar esa noticia y que habría habido una reunión de líderes del Estado Islámico y que habría incluido también al Bagdadi y entonces esa reunión habría sido bombardeada bueno, en ese momento se produjo el bombardeo ruso pero en fin como se decía no hay ninguna confirmación y bueno al Bagdadi lo han matado tantas veces que vamos a ver si habrá que esperar de repente en Londres la indignación se ha sumado al dolor de los damnificados por el incendio de la torre de departamentos ellos consideran insuficientes las respuestas de sus autoridades la cifra de personas que han muerto aumentó a 30 y se teme que este número sigue en aumento la furia estalló al no encontrar respuestas suficientes sobre el incendio de la torre Greenfield cuyo saldo de muertos aumentó a 30 un grupo de damnificados protestó frente al ayuntamiento de Kensington la zona residencial exclusiva de Londres lanzando arengas como queremos justicia la gente quiere saber la verdad no son 30 a las personas que han muerto es más de un centenar porque el encubrimiento la gente quiere saber la verdad la primera ministra Theresa May aseguró que apoyará a las familias afectadas con más de 6 millones de dólares destinados a la ayuda humanitaria sin embargo la cifra ofrecida sería insuficiente dada la magnitud de las pérdidas el gobierno está invirtiendo 6.39 millones de dólares de los fondos de emergencia para las personas que necesitan comprar las cosas normales de la vida cotidiana esta mañana estuve en uno de los hospitales conociendo a algunas de las víctimas allí una de las mujeres me dijo ella básicamente se quedó con una camiseta y un par de bragas no tiene nada por eso el gobierno está poniendo esa financiación una mujer recriminaba a May por la tragedia mientras la primera ministra estaba al interior de una iglesia posteriormente los manifestantes en su mayoría inmigrantes y musulmanes rodearon la camioneta en donde iba May y la fustigaron en otro punto de la ciudad centenares de londinenses levantaron un muro que conmemora las víctimas y desaparecidos que según las autoridades suman más de 70 esta mujer busca desesperadamente a seis miembros de su familia que desaparecieron tras el incendio me siento realmente enojada sabes realmente no puedo hacer nada miro a ese edificio todos los días y solo le pido a Dios que nos ayude y ayude también a estas personas la segunda víctima fue identificada como Kadi Hasaye de 24 años quien se encontraba en el piso 20 durante la emergencia la reina Isabel II y su nieto el príncipe Guillermo llegaron hoy hasta un campo deportivo en North Kensington donde han sido alojadas las familias damnificadas por el incendio ambos expresaron su solidaridad con las víctimas y firmaron el libro de condolencias la reina de 91 años también se reunió con brigadas de voluntarios y la compañía de bomberos para canalizar sus preocupaciones autoridades chinas confirmaron que la explosión frente a una escuela que dejó 8 muertos y 65 heridos fue provocada por una bomba artesanal su fabricante un joven con problemas de salud mental también murió un joven de 22 años identificado como Xiu es el autor de la explosión en una guardería al este de China que dejó 8 muertos y decenas de heridos esta afirmación fue hecha por la policía quien también confirmó la muerte del responsable que sufría un trastorno mental y fabricó el explosivo casero en su vivienda ubicada cerca al centro infantil señalaron que entre las víctimas mortales no se hallaban niños ni profesores la tragedia ocurrió poco después de las 5 de la tarde de ayer cuando los padres esperaban la salida de sus hijos mostraron imágenes del caos en la entrada de la guardería con numerosas personas tanto adultos como niños tiradas en el suelo los heridos se recuperan en un centro médico cercano 8 personas aún permanecen en estado crítico y al volver a Argentina repuso pensiones de invalidez ante ola de protestas además las secuelas del incidente con guardaespaldas de Erdogan en Washington en la Argentina una ola de protestas contra la eliminación de miles de pensiones por invalidez obligó al gobierno de Mauricio Macri a restablecer estos beneficios cientos de personas participaron en las manifestaciones una muchedumbre protestó en Argentina por la eliminación de miles de pensiones por invalidez siento que esto más allá de ser una que nos quiere sacar la pensión es una discriminación porque no solo nos saca el suelo sino nos quedamos sin colegio nos quedamos sin remedio nos quedamos sin traslado nos quedamos sin nada esto es el límite de este límite no se vuelve esto no es grieta no es nada es un límite de esto si se quitan pensiones a personas que el estado tiene la obligación de proteger su derecho no tenemos retorno como sociedad ante una ola nacional de reclamos la ministra de desarrollo social anunció el restablecimiento de pensiones que según dijo pueden haberse quedado sin cobrar por error de aplicación de criterio el gobierno había dicho que detectó irregularidades y que dio de baja a pensiones para personas que no fueran inválidos totales y permanentes entre ellas la primera atleta paralímpica argentina en ganar una medalla de oro a quien le devolvieron la pensión en 24 horas la canasta familiar está arriba de los 10 mil pesos y nosotros recibimos 4 mil y tenemos que juntarnos acá 2 mil 3 mil personas para luchar por algo que nunca tendría que haberse sacado en realidad hay 5 millones de personas con discapacidad en argentina pero un 60% trabaja según cifras oficiales casi 2 millones cobran pensiones esta medida de eliminar estas pensiones fue criticada por todos los matices de la oposición por supuesto comenzando por el kirchnerismo pero también se sumó la iglesia a las críticas y bueno incluso la vicepresidenta Mauricio Macri es una persona que tiene una discapacidad no está en silla de ruedas Gabriela Michetti y bueno acá Michetti tenemos lo último de la nación Marcos Peña el jefe del gabinete dijo sobre los agucheos que han habido agucheos hoy a Mauricio Macri y a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires son minorías militantes creo que dijo sí militantes frustradas por haber perdido al poder el jefe del gabinete indicó que se trata de episodios aislados ahí está en una actividad conjunta de Macri con Mario Eugenia Vidal en ese momento en que son aguchados bueno vienen elecciones prontos tienen que haber tenido también prontos tienen que haber tenido en cuenta también ese punto al momento de dar marcha atrás en esta decisión han dicho que se van a analizar caso por caso pero no eliminarlas de plano claro lo que pasa es que consideran que algunos como decían ahí no trabajan y por lo tanto no serían en principio no debería corresponderles una petición en la medida que trabajan ese es el argumento que se dio nuevas tensiones entre Estados Unidos y Turquía ha generado la orden de detención de agentes de seguridad turcos que golpearon a manifestantes en Washington cuando protestaban contra la visita del presidente Erdogan a quien incluso se le vio una imagen viendo esta escena este grave incidente entre el equipo de seguridad del presidente turco y manifestantes opositores no pasó desapercibido para Washington la policía de la capital estadounidense emitió este jueves órdenes de detención contra dos efectivos turcos y guardaespaldas del mandatario Recep Tayyip Erdogan por lo ocurrido durante su visita en mayo los cargos que enfrentan son asalto o amenazas de asalto pero Ankara ha reaccionado señalando que luchará políticamente contra estas órdenes de detención y acusó a las autoridades norteamericanas de no actuar frente a los manifestantes que protestaban en su contra ellos no hicieron nada además de eso ayer detuvieron a dos de nuestros hermanos que intervinieron puede haber tal cosa por otro lado ellos lanzaron órdenes de arresto contra 12 de mis agentes de seguridad ¿qué clase de ley es esta? ¿qué tipo de sistema legal es ese? Erdogan también ha criticado que los líderes estadounidenses lleguen con su seguridad y no acepten tener un turco cerca de ellos mientras que cuando él viaja a los Estados Unidos le asignan el resguardo para el departamento de estado estadounidense estas acusaciones envían un mensaje claro de que Washington no tolera a las personas que usan la intimidación y la violencia para sufocar la libertad de discurso y libertad de expresión política son imágenes de hace más o menos un mes cuando esto ocurrió pero ahora hay una orden de arresto contra 12 de los guardaespaldas sí creo que una vez lo comentamos algo parecido pasó en Ecuador cuando Erdogan estuvo en Ecuador hace año y medio y también hubo manifestantes turcos o kurdos contra Erdogan y fueron los guardaespaldas de Erdogan que fueron a reprimir increíblemente además con patadas en este caso patadas en la cara y todo fueron a reprimir a los manifestantes violando todas las normas diplomáticas las normas y eso lo que hizo que el presidente Correa tuviera que emitir una nota de protesta porque eso viola las normas diplomáticas los agentes extranjeros no pueden hacer digamos actuar como policías entre comillas en un país o sea en otro país en Londres un hombre fue detenido por la policía por cortar un cuchillo cerca al parlamento de Westminster el arresto se llevó a cabo en una operación rutinaria en la zona cuya seguridad fue reforzada tras los últimos ataques terroristas registrados en la capital británica luego el intervenido fue puesto bajo custodia según las autoridades el hombre no tiene vínculos con grupos yihadistas Pelé comenzó la cuenta regresiva del mundial de Rusia 2018 desde la plaza roja de Moscú tras tomarse fotos con grupos fanáticos el ex jugador brasileño expresó su deseo que la final del próximo torneo sea protagonizada por Brasil y Rusia en el estadio olímpico de Lushinqui Pelé y su popular jogo bonito fue la estrella de la selección verde-marela que llevó a su país a ser campeón del mundo en 1958 1962 y el 70 esperemos que Brasil y Rusia jueguen la final y para eso tenemos menos de un año para preparar un buen equipo me gustaría que Brasil y Rusia lleguen a la final una pausa y volvemos con más las expresiones racistas de Philip Butters han generado reacciones inmediatas en el Ecuador Coqui González está con nosotros para comentarnos qué es lo que viene sucediendo con respecto a esas afirmaciones Coqui buenas noches primero que nada saludar a todo tu público a todos los televidentes y repudiar todo acto de racismo todo acto discriminatorio es condenable desde cualquier sector desde todo punto de vista cualquier tipo de discriminación siempre va a ser condenable ¿qué está pasando en este momento? hay una información de la prensa ecuatoriana que de la Federación de Fútbol Ecuatoriano está considerando contratar un abogado sí a ver qué es lo que pasa en el fútbol en el deporte en general hay una corriente muy fuerte contra el racismo contra el racismo contra la xenofobia hay una corriente muy muy grande en el deporte mundial antes del partido Perú-Ecuador por ejemplo se emitió un comunicado donde Perú y Ecuador cuando se jugaba con Lima repudian el racismo y pedían pues ningún acto discriminatorio en los estadios de fútbol a nivel mundial cada vez que se hace algún acto racista se paraliza el partido en el Perú también ha pasado se utiliza por ejemplo la tarjeta roja contra el racismo y la tarjeta roja contra la xenofobia para que se respete la tarjeta sacale el rojo al racismo para que se respete el himno de cada rival hay una corriente muy grande entonces estas declaraciones definitivamente lo único que hacen es dañar esta idea esta corriente de la FIFA del Comité Límite Internacional y la buena relación que hay entre las federaciones de Perú y Ecuador porque si bien es cierto estamos luchando por llegar al mundial y en el partido ambas elecciones van a dar todo pero no sé para nada bien y Ecuador o en Ecuador o la federación ecuatoriana ya está pensando seriamente en comenzar una querella contra el periodista ¿no? y en esa caso será contra el periodista y contra el medio también eso depende ya de ellos eso depende de ellos y en todo caso habría que ver pues tú sabes que muchos medios utilizan ahora antes de cada programa no se responsabiliza por las opiniones vertidas no sé si en este medio lo podrán y con temas racistas ¿se podrá apelar a ese tipo de digamos lo cierto es que lo cierto es que esta declaración es abrupto por decirlo de alguna manera no solamente a ver yo te cuento tengo un grupo de Whatsapp de periodistas latinoamericanos por todo el mundo se llama Agencia Fútbol Mundial se llama el grupo de Whatsapp y una colega mexicana fue la que comentó amigos peruanos porque somos de tres peruanos Rodrigo Morales también está en el grupo que está en el programa con nosotros nos comentaba amigos peruanos ¿qué saben de esto? ¿quién es este señor? ¿qué hacen estas declaraciones? y obviamente los colegas ecuatorianos que no sabían en la noticia se enteraron la rebotaron en sus medios entonces fue un tema de verdad yo sentía vergüenza no sabíamos cómo explicar porque tú puedes no estar de acuerdo ni pensar lo mismo que el que dijo ello pero pero lamentablemente dicen el periodista peruano periodista peruano y incluso hay un comunicado oficial de la cancillería ecuatoriana rechazando enérgicamente declaraciones racistas del periodista peruano del periodista peruano obviamente que ojalá esperamos pues que la Federación Peruana de Fútbol délinda responsabilidad ya sabemos que el Ministerio de Cultura ya repudió y encima estamos en el mes pues de los afrodescendientes y es una un exabrupto por decirlo menos que ojalá quede claro que ha sido de una sola persona yendo a otro tema y dentro del espíritu deportivo los Juegos Olímpicos estuviste hace poco en París París quiere ser la sede de los Juegos Olímpicos ¿qué fue lo que viste? es un tema de interés nacional en París en Francia ellos dicen los Juegos Olímpicos son de París porque tiene que ser una ciudad pero es toda Francia que está atrás de París para estos Juegos Olímpicos incluso los deportes acuáticos náuticos van a ser en Marsella una rivalidad histórica entre París y Marsella que en esta oportunidad se han unido para postular a los Juegos Olímpicos se decide en Lima exactamente se decide el 11 de septiembre en nuestro país en la reunión del Comité Olímpico Internacional y de verdad lo que está haciendo Francia para la postulación es alucinante están armando todo el parque olímpico en el centro de París más de 18 disciplinas en un radio de 3 kilómetros para tener una idea y después todas las demás disciplinas en un radio de 10 kilómetros uniendo París y Saint-Denis por ejemplo para la realización de los Juegos la Maratón va a terminar en Champs-Élysées llegando por el Arco del Triunfo el marco es la ciudad de París la ciudad de París armarán no se va a utilizar el Roland Garros para el partido de tenis se va a armar un escenario en Campo de Marte al pie de la Torre Eiffel de verdad que están armando unos Juegos Olímpicos espectaculares que se decide entre París y Los Ángeles porque son las dos ciudades finalistas Roma y Budapest renunciaron cada una por distintas razones y París quiere serlo porque además en el 24 se cumplen 100 años de los Juegos Olímpicos de París 1924 entonces todo ello es una celebración para los franceses y quieren ganar pues la sede de los Juegos Olímpicos para realizar sus terceros juegos ¿y qué es ese trascendido que decía que había un acuerdo que sería digamos bajo la mesa que sea esta vez París y Los Ángeles para la siguiente se especuló eso también en París lo negaron rotundamente en París lo negaron rotundamente había una rivalidad muy fuerte deportiva con Los Ángeles para ver quién gana los Juegos París postuló para realizar los Juegos en el 2012 ganó Londres en el 2008 ganó Beijing y en el 2000 ganó Sydney es decir ha postulado tres veces y ha perdido las tres elecciones o decisiones para los Juegos Olímpicos en el 24 sí están apostando con todo es un tema de Estado hemos podido incluso reunir hasta con el con el Ministro de Relaciones Exteriores de Francia y nos decía que para ellos es un tema es un tema nacional la realización de los Juegos Olímpicos y además también te reuniste con autoridades por el tema de la seguridad para esos Juegos bueno dado los objetivos terroristas que hemos conocido sí el tema de la seguridad es muy 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 serio en Francia muy muy serio te cuento algo fui a no tenía entradas para Roland Garros pero quise ir a conocer el escenario el estadio y si encontraba alguna entrada de reventa la compraba no para qué mentir estaba ahí y estaba caminando por las inmediaciones de Roland Garros y se me acercó un seguridad muy serio a sacar a decirme que salga de la zona yo no era francés hablo inglés y le hablé en inglés y le dije soy periodista tenía una credencial peruana la credencial de Perú le dije pero no estás acreditado no le dije no pero quiero saber cómo es el sitio y entonces ya muy educado me dijo por favor retírate no es una zona para que estés acá entiendo que seas periodista pero por favor ahora si yo no tenía esa credencial si me sacaban con todo porque la seguridad en Francia para la final de la Copa Francia que estuvimos por ejemplo el estadio que es un estadio con capacidad para 90 mil personas lo cierran 15 cuadras a la redonda para tener una idea de lo que es la seguridad hoy en día en Francia y los Juegos Olímpicos va a ser mucho más serio aún claro porque uno de los blancos del ataque de hace más de un año fue el estadio pero no llegaron a entrar ahora ¿por qué Lima es la sede donde se va a votar donde van a ser los Juegos Olímpicos desde el 2024? Lima va a ser la sede de los Juegos Panamericanos todos sabemos que justamente hoy se conocieron las mascotas que postulan para ser la mascota oficial los tres candidatos la gente puede votar en la página web del IPD tú ya votaste ya voté ya escogí mi candidato está muy lindo la nota la pueden ver en este Perú Deporte los tres candidatos de las mascotas Lima va a ser la sede de los Panamericanos entonces va a ser la ciudad del deporte a nivel mundial porque los Panamericanos son el tercer evento deportivo más importante del mundo después del mundial y de los Juegos Olímpicos y no los Panamericanos cuando Perú gana la sede de los Panamericanos también postuló para ser la sede del Comité Olímpico Internacional y ahí está justamente el tema de las mascotas ¿quiénes son? ¿cómo son las mascotas? ahí está Milko que representa también a un digamos una figura prehispánica tenemos no recuerdo el nombre del medio que es digamos como un iguana como un reptil para la mascota y tenemos a Mantis que es el sector son los los que están representando son los embajadores del deporte peruano vemos a el de Polo Verde a la derecha es Juan Diego Elías campeón de squash tenemos a Efraín Sotacuro que es nuestro gran fondista paralímpico porque hay que recordar que son los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos no son los representantes los embajadores de los Juegos Panamericanos y como Perú como Lima es la sede de los Panamericanos es la ciudad del deporte en estos momentos en el mundo entonces por ello se decidió vienen ya confirmadas 40 jefes de Estado o están 40 jefes de Estado y 12 casas reales o sea el Perú va a tener tal es el interés de los Juegos Olímpicos vienen feriados para que la gente se alegre un poquito para septiembre ay que bueno bueno va a ser interesante entonces que se define acá las candidaturas por ejemplo la delegación de Francia no sé cómo será la de Los Ángeles imagino que debe ser igual incluye a 100 representantes incluyendo el presidente Macron por ejemplo que viene claro muchas gracias Coqui con todo gusto tiempo que no conversábamos desde que estaba en el noticiero y tú después en el programa deportes a esa hora gracias si terminamos no vamos con una nota más el padre de la reunificación alemana y arquitecto de la integración europea Helmut Kohl murió este viernes a sus 87 años la salud del ex canciller de la delicada desde el 2008 cuando una caída lo dejó en silla de ruedas y con dificultades para hablar Bruselas amaneció con las banderas de la Unión Europea a media asta como señal de duelo por la partida del ex canciller de Alemania Helmut Kohl quien murió a los 87 años Kohl es recordado como el artífice de la reunificación alemana tras la caída del muro de Berlín en 1989 líderes como el presidente de la Comisión Europea Jean-Claude Juncker y el secretario general de la OTAN James Stoltenberg expresaron su pesar a través de la red social Twitter la actual canciller Angela Merkel destacó el profundo compromiso de Kohl por la construcción de la unidad europea así como por la reunificación del país luego de 40 años de separación entre Occidente y Oriente en el marco de la Guerra Fría Helmut Kohl fue un gran alemán y un gran europeo en efecto el legado de Helmut Kohl ha determinado las tareas más importantes de la política alemana en las últimas décadas la reunificación de nuestro país y la unificación de Europa de igual modo el líder del partido socialdemócrata Martín Schultz destacó la contribución de Kohl para el desarrollo del país al sostener que fue un infatigable luchador por la libertad y la prosperidad Kohl lideró Alemania desde 1982 hasta 1998 durante el último tramo de la denominada Cortina de Hierro su papel fue fundamental para el desmantelamiento de los regímenes comunistas de Europa Oriental así como la caída de la dictadura de Herrick Honecker el último dirigente de la antigua República Democrática de Alemania no hay tiempo para más hasta aquí el programa gracias por acompañarnos les agradecemos también a Francisco y a Coqui González que hoy nos acompañó hace lunes que hoy nos acompañó ¿Qué es lo que nos acompañó ? Gracias.